Tu historia puede motivar, inspirar a cientos de personas que no ven la luz, que no ven el camino Tienes que empezar a documentar, tienes que empezar a hacer las cosas que no te gustan hacer Tú estás aquí para quitar información, basura que está en tu mente Pues desde que me uní, mi vida ha dado un giro completo Admiro su historia de donde ha salido, que no necesito usar el mejor computador, el mejor celular para tomar acción Pegarse a este maestro es pegarse a un hombre que te habla de resultados, con su experiencia y te dice las cosas tal como son Así que Hernán, muchísimas gracias, entrar a tu comunidad ha sido lo mejor que me ha podido pasar este 2024 Hernán, ni me imaginaba la mente que tenía ese hombre, pero no me imaginaba que se desenvolviera tan bien Que tuviera esa capacidad de enseñar de esa forma Tengo la bendición de estar con él, de vivir en Lima con él Tener una persona que en tu día a día te diga en qué estás bien, en qué estás mal, en qué estás fallando Agradezco mucho a mi hermano, este video es para ti hermano, te quiero mucho y gracias Familia, la primera edición del Mastermind de la Sala y Comprimales, la única reunión donde va a unir a personas que la están reventando en comercio electrónico Pero no solo en dinero, sino en tu estado físico, en eliminar vicios y desarrollar nuevos hábitos Tú vas a aprender la blueprint exacta de cómo llevar tu e-commerce a un siguiente nivel Vas a aprender cómo llevar tu marca personal a un siguiente nivel Y sobre todo, vamos a destruir todas esas creencias limitantes que tú tienes y te están deteniendo para ir a tu siguiente nivel Lima, Perú, 16 de junio, aquí en Lima, Perú, la reunión más grande de comercio electrónico ¡Gracias!